¿Qué onda amigos? Welcome back to another video. Vamos a estar viendo a ver cómo se ven. ¿Qué onda amigos? Welcome back to another video. Hoy ando así como que ya bien cansada de la vida, ya se los he dicho. Otra vez ando así como que ya bien muerta. Ya sáquenme de aquí. Quiero dormir y nunca más levantarme. Oigan, vengo de la griega, ya saben. Esta vez no compré mucho, pero primera figura que compré, déjenme se las enseño. Yo no conozco mucho de Futurama ni de este tender, pero fíjense que, haz de cuenta que ya nos topamos con el señor y luego de que nos dice, yo a ustedes las conozco desde hace tres años, de que what the fuck, como. Y luego ya de que nos dice que yo le había vendido unas figuras de bobo esponja, pues ya, pues hace tres años, no. Yo antes era super fan de bobo esponja, mucho muy fan, yo tenía así todo un imperio. Bueno, si encuentro la foto de lo que tenía, porque creo que hace muchos años llegué a subir una foto, se las voy a dejar por aquí para que vean todo lo que tenía. Si no, pues no les voy a enseñar nada. Este, y yo le digo a Blanca, como es que la gente nos reconoce, ¿sabes? Yo, o sea, yo ni de pedo me acuerdo, o sea, si vuelvo a ver el señor que le compré esta figura, no sé quién es. Y le he preguntado, ¿cómo es que nos reconoce la gente? Yo creo que es por ser mujeres, ¿no? O sea, dos chavas, casadas, o algo, no sé, pero yo no sé, o sea, ni a quién le compro nada, ni con quién me quedo de ver, yo no sé nada. Pero se me hace muy curioso eso, que siempre me reconozcan, como ahí en Insta también el otro día, de que yo te compré una, yo te vendí un juego de Mario Kart. ¿Quién eres? ¿Sabes? O sea, y si se me olvida todo, pero hay cosas que sí me acuerdo, pero es como que cómo sale gente que ni siquiera conozco, sale de este mundo así, nada, nada, nada. Bueno, les quiero enseñar, vean esta hermosa, preciosura colección de bootlegs, que también compré, bueno, lo compré por dos lotes separados. Quiero, ustedes juntan de estos, bueno, esta colección no va a ser mía, va a ser para alguien muy especial, ya después van a saber para quiénes son. Y me encantan, se los compré a un chavo, y la neta es que estaban todos así, que bien puercos, bien sucios, pero ya los lavé. Ya los lavé, ya quedaron chulos, bellos, bien bonitos. Entonces, voy a tratar de juntar más, porque tengo la misión de llenar una, toda una cosa, todo un bote. Pero vean, están bien chulísimas. Estas figuras, este, son como que un poquito más nuevas, porque están diferentes, o sea, se escuchan diferente, mira, a ver si se escuchan aquí. Y luego, por ejemplo, si agarro esta, bueno, se escucha que es igual, pero esta figura es más suave que la otra. Como que, estas son de años más nuevos. Y le pregunté al vato, oye, ¿y cuándo, de qué años son? Y me dice, ya son viejísimas, son de cuando yo era chavo. Le dije, no, seas mentiroso, esas son otras figuras. Ah, no, pues no sé, entonces, ¿para qué me estás mintiendo? Este, no sé, es como que un plástico también diferente. Y vean este Charizard. Está bien bonito. Entonces, ahorita ando así como que juntando muchos bootlegs, pero aquí los míos en especial, los que me voy a quedar para mi cole, son estos. Este Brooke, Jessie, Ash y, ¿cómo se llama este? Ya se me olvidó. Ah, James. Este Tangela, también, bueno, este es de los un poquito más nuevos. Ahí, desenfoque. La hermosa Jinx, que me gusta mucho. Y, ya saben, aquí mi Haunter. Y, luego, también, compré estos dos, pero bueno, estos son los, ¿cómo se llaman? Los sliders. Este y este. Tan chulos. Ahí tengo otros, pero, pues, ya están súper guardadísimos. Y este hermoso Psyduck, que me costó 30 pesitos. Entonces, me gustó mucho toda la colección de los bootlegs. También, aparte, compré de estas estampas. Yo nunca había tenido de estas. Compré nada más cinco, porque nada más tenían cinco en la venta. Entonces, estoy muy tentadísima a abrir la colección. Bueno, no la colección, perdón. Estoy muy tentada a abrir los cinco paquetitos. Uno. Después. Si a mí me ponen sobres, que lo abra. Se los juro que se lo abro en el otro video, pero si no, no abro nada. Me gusta tenerlo así como que todo empaquetado. Este, ¡ay! Y luego, vean también estas. No sé de dónde salieron, pero están chulísimas. Vean aquí a Cresselia y a Empolion. Empolion también me gusta mucho. Es que no tiene marca. No dicen absolutamente nada, pero se cierran. Vean. Me encantaron. Me costaron 80 pesitos cada una. Y fui feliz al momento de comprarlas. Fui muy, muy feliz. Amigos, les voy a poner tantita pausa para recoger esto. No se vayan. Bueno, ya lo que venimos. Esta la compré también, obviamente, ahí en la Y. Cresselia costó creo que 3 o 3.50, no me acuerdo. A 300 en Bullpix Store. Para que vayan, estaba muy bonito. Venden así como que muchas cartitas de Pokémon. Ah, y ahí mismo también compré estos. A 30 pesitos cada uno. Pero bueno, me has tenido en esas. Si no, créanme que hubiera comprado más. Bueno, a lo que vamos. Vamos a ver qué nos sale. Ya que mi video pasado estuvo bien casiqueado. En el próximo video que hago, amigos, Ahora sí, voy a tener la pinche... Digo, disculpen la maldición. Voy a tener la Buster Box para que me salga algo bueno. Ay, me pegaste. Bueno, aquí tenemos nuestra carta de promo. Aquí lo ponemos. El código no sirve para nada. Y bueno, empezamos con 3 sobrecitos nada más. A ver si aquí sale algo chido. Vamos a ver. A ver, amigos, conforme pase el tiempo y yo, la gente me conozca un poquito, voy a empezar a contar cosas de mí. Porque, o sea, no es que quiera, pero ustedes me dicenle que cuéntame. Pero que les cuento, me da mucha vergüenza. Bueno, a ver, aquí está energía. Snobber. Que es Fletching. Voltorf. Otro Clavel. Taurus. Uy, qué hermoso se ve. Skiplum. Dendra. Tenemos a Wooper. Nada. Nada de nada. A ver. Vamos a ver qué más nos sale. Ahí está. Aquí tiene que venir algo bueno. ¿Cómo de que no? Energía. A ver. Para que lo pronuncie, ¿verdad? Jigglypuff. Falinks. Tadpult. Otro Taurus. Un estadio. Floragato. Vamos a ver. ¡Ay, no! Y la raga. No, pues ya. ¿Qué? Juro de esto me va a estar saliendo ahora. O sea, sin nada. Eh, amigos. No sean así. O sea, o si ustedes pueden echen un comentario, un like, algo, ¿saben? Que me haga seguir con vida. Que me haga seguir adelante con estos videos. Y seguir comprando más cosas. Porque uno es pobre, la neta. Y lo hago con todo el sacrificio del mundo. Este. Y los voy a estar esperando en mis redes, ¿eh? Ahí los voy a estar leyendo. Energía. Agua. Brambling. Hufant. A ver. Es. Kragung. Así. ¿Quién sabe? Tampoco se ve este. Pequeño estadio. Diosito mío. Ah, me faltaba una. Espíritu. No, pues nada. Nada. Bueno. No, yo ya queda claro que a mí ya no me van a estar viendo abrir de a sobrecitos. Y estar abriendo el pack de tres. No, o sea, ya. Si no voy a estar abriendo pura ETV. Y pura UPC. Y pura Buster Box. Yo ya no voy a abrir nada. Yo ya estoy cansada. De que no me salga nada. Como ven. Pero es que necesito así como que recomendaciones de dónde comprar. O sea. No sé. Siento yo qué son los lugares o qué piensan ustedes. O sea, no me salió nada. Lo único bueno es que iba a estar nuestra carta promo. Porque pues claro que absolutamente no la tenía. Pero pues qué más pues. Entonces, amigos. Pues que les puedo contar. Que les puedo contar. ¿Quién quiere esto para regalárselo? Porque yo no junto a esto. Bueno, sí. Ahí lo tengo todo guardado. Pero pues nada de que lo junto. Entonces, amigos. Les agradezco a los pocos que ven mis videos. Los pocos que me hacen comentarios. Ya sean buenos o malos. Yo ahí los voy a dejar todos. Yo no voy a borrar nada. No voy a borrar nada. A mí nada me ofende. Bueno, antes sí. Los primeros comentarios que me hacían así. Vienen feos. De que. Bueno, pues ya sabrán ustedes qué me decían, ¿no? Ah, como hubo uno. Como en tres videos pasados. Que me pusieron. Que salí con el Hunter. Y que me pusieron. Y esta tibola era que. Yo así como que sí, papi. Sí, soy. ¿Sabes? Es como que a lo mejor hace unos meses. Si me hubiera afectado. Pero ya. Es como que todo lo que me quieran decir. Díganmelo. Yo ya es como que es más. O sea, les voy a seguir la corriente a todos. Entonces, está bien que a mí me digan. Pero no me gusta que ofendan a los que salen de mis videos. Porque ellos qué culpa. ¿Ok? Así que conmigo lo que sea. Y con los demás no digan nada. Y pues nada amigos. Eso es todo. Espero que se escuche porque ahora lo tengo muy abajo. Pues yo creo que me voy a dormir un rato ya. Muchas gracias por ver este hermoso video. Nos vemos en uno próximo. Chao.